¿Qué afirmación hay en estos momentos para los Sagitarios que puedan necesitar? Vamos a ver, Sagitarios, a veces también son un poco las energías que podáis estar viviendo. Os ha salido una afirmación de esperanza. Siempre he sido fuerte y siempre lo seré. Las circunstancias de la vida o de las personas no me impedirán tomar las decisiones que yo sienta que para mí son importantes. Cuidaré de mi salud. No dejaré que la hipocresía de quienes se creen dueños de las vidas de los demás dañen mi vida de nuevo. Me mantengo firme en aquellas decisiones que tomo. Bueno, yo también a veces digo que es un poco la energía que podáis estar viviendo. Donde, digamos, con esa fuerza que tenéis no dejaréis que cualquier circunstancia o persona de la vida pues os impidan tomar esas decisiones que sintáis que son importantes para vosotros y vosotras. Pero sobre todo no vais a dejar que os perjudique nada la salud, digamos. Es una afirmación de esperanza para fortalecerla. Si necesitáis también decirla cuando la escuchéis o en cualquier otro momento que necesitéis esta afirmación. Gracias por esta afirmación.